Bienvenidos a Superior Caddy. La compañía se trata de otras personas hacen la costura. Mi parte de trabajo es trimearlo, chequearlo, pegarle precio, doblarlo, embolsarlo, empacarlo y hacerlo deliver. En esta parte de aquí, ella le pega los labels de la marca, la camisa. Ella está pegando un hanger loop que lleva para que la ropa no se caiga de los ganchos. Aquí se trimea, se chequea, que no lleve hilos. Esta otra es que lleve todo, sus tarjetas de identificación y su label. Esto es lo último del proceso. Aquí en esto se dobla. Se le pone su precio, se etiqueta y va a su caja. Antes de la iglesia siempre estuve agarrando distintos trabajos. Nunca fue algo estable. Siempre fue como un año aquí, otro año allá, diferentes compañías. Yo tenía un problema muy fuerte con un familiar que fue que me hizo llegar a la iglesia universal. Entonces yo no falto. Si a mí me dicen, vamos a hacer un propósito, yo ahí estoy. Entonces yo empecé a ver la diferencia en mi vida. Porque de repente me empezaron a llamar dueños donde yo trabajaba antes y decían, ¿por qué tú estás trabajando para una compañía cuando puedes tener tu propio negocio? Yo no tenía manera de abrir nada. No tenía máquinas, no tenía mesas. Y para abrir ese negocio se ocupan máquinas, se ocupan mesas. Entonces una persona de la marca que yo trabajo me dijo, yo te voy a proveer las mesas. Otra compañía, yo te voy a proveer las máquinas. Todo se empezó a abrir solo. Yo lo único que puse de mi bolsa fueron 300 dólares para comprar tape, para comprar a supply de la oficina. Fue todo. Todo el proceso fue muy rápido. Todo el mundo me quería ayudar. Se me abrieron puertas, puertas que antes estaban cerradas. Cuando yo entré a la iglesia, todo empezó a cambiar. Mi nombre es Nancy y esta es mi historia de prosperidad. ¡Gracias!